Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos que era doctor de la ley le preguntó para poner la prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento, el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Toda la ley y los profetas Queridos amigos, esto quiere decir que lo importante es nuestro camino de escuchar lo que Dios nos va preparando y presentando como elemento antropológico humano. Que son como dos muletas, siempre toda regla, toda organización. Como dos muletas, ¿verdad? Para poder caminar. Que dice la ley, que dice el mandamiento, Amarás al Dios, etc. Entonces después, cuando nosotros comenzamos a volar, entonces vamos a tirar las muletas y a caminar solos. Y después nos habla también de los profetas, la ley y los profetas. Porque los profetas es llegar a la madurez. El profeta es capaz de anunciar y denunciar. Atención que son dos elementos muy importantes, característicos de los profetas. Somos capaces de anunciar, anunciar un reino de Dios sobre la realidad que miramos. A ver, ¿cómo mi familia? ¿Qué puedo anunciar yo para mi familia? ¿Qué puedo decir como un profeta, como un cristiano? Que mi familia camina hacia el reino de Dios. ¿Será que yo puedo anunciar eso? Mirando la realidad, porque el profeta mira su realidad. Así como están mis hijos, así como está mi matrimonio, así como está la familia. ¿Será que yo puedo anunciar el bien para mi familia? ¿O será que mirando mi realidad, yo estoy diciendo, ahí, ahí, ahí. Lo que estoy anunciando son días grises, días oscuros, ahí, 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 en mi realidad. Ah, entonces ahí viene la segunda parte, queridos amigos. Ahí viene la denuncia, mirar hacia el pasado y decir, ¿por qué hoy esta realidad? ¿Por qué me encuentro aquí? Veo la profeta. Entonces todos nosotros tenemos que ejercer esta gracia, esta característica del profeta que tenemos. Antes que aprender esa realidad, y que nosotros en nuestro bautismo somos sacerdotes, profetas, profetas, ah, profetas y reyes, tres características esenciales, sacerdotes, profetas y reyes. Entonces como profeta, este día añadeupeben de Yevuitata, la profecía, anunciar el bien, o ver si las cosas no están funcionando bien y sabemos que nos va a ir llevando hacia días grises o días muy oscuros. Yevuitazoque, yevyeisacuaque, ñamañaque. Entonces por eso te está diciendo y te está hablando aquí, ¿verdad? Le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Entonces, el mandamiento más grande de la ley, Jesús le responde, es el amar a Dios de todas las cosas. Pero Jesús, a pesar de que le pregunta, uno le da dos, quiere decir que esto es inseparable. Esto es inseparable. El segundo es semejante al primero. Ahí coablo. El segundo es semejante al primero. Esto no se puede separar. ¿Por qué? Amar a Dios significa amar a tu prójimo. No puede separar. Entonces todo se consume y todo queda en una síntesis. ¿Cuál es? El amor a Dios que se manifiesta en el amor al prójimo. Que así sea. 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 Gracias por ver el video.